Siente la magia y el amor, transmitida por la radio, la romántica de San Cristobal, Magis 98.3 Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos Bienvenidos a todos los que a esta hora de la tarde sintonizan Huellas, el programa de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola Hoy contamos con la grata presencia de quien es una egresada estrella, Claudia Díaz, quien es tecnólogo en electrónica digital, pero en el año 2003 Hoy vamos a conocer su historia, su trayectoria, todo lo que ha pasado hasta el día de hoy ¿De quién se trata? Pues vamos a conocer un poquito más sobre quién es Claudia Díaz El IPL te lleva un poco más allá de lo que piensas que puedes hacer Y eso es un gran valor, cuando te desanimas y recuerdas que si te enfocas y estás donde puedes desarrollar tus talentos Siempre puedes crecer Cuando terminé en el IPL, eso fue como una puerta abierta al mundo Y de verdad que me lo creí Y antes de lo que pudiera pensar, ya estaba en el mundo, afuera, en otro país Si estudiara de nuevo en el IPL, claro, fueron tres años donde disfruté mucho, aprendí mucho, crecí mucho De verdad que lo volvería a hacer y volví muchos años después Huellas de nuestra institución El significado de huellas Viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano Asimismo en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica Que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo Hemos iniciado un proceso En busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas Con el sello del Instituto Politécnico Loyola Trabajo Emprendimiento Innovación Servicio A través de este programa Huellas Para nosotros es más que un gusto poder compartir hoy Con quien es Claudia Díaz Aparte de que ella nos va a contar su experiencia Tenemos esa oportunidad de que hace mucho tiempo Ya nosotros nos estamos mirando en los pasillos del Instituto Politécnico Loyola Yo soy Claudia Díaz Soy de la provincia de San Cristóbal Estudié en el IPL durante los años 2000-2003 De la carrera de Electrónica Digital De verdad que a veces, en medio de tantas circunstancias como lo que es la pandemia del COVID-19 El que estemos aquí, en el mismo espacio, aunque un poco dividido Pero nos sentimos contentos Nos sentimos contentos porque de verdad que, la verdad, estas acciones hacen como que nos compenetremos más Hacen que conozcamos más sobre la persona que de una u otra manera ha dejado sus huellas a través de los años en esta institución Pero Claudia, vamos con la primera pregunta Y es por qué decidiste estudiar en el Instituto Politécnico Loyola Bueno, yo desde pequeña estuve enamorada de todo lo que funcionara Todo lo que fuera electrónico Yo rompía todos los relojes Todo lo que encontraba Los televisores Los radios Recuerdo que mis tías no dejaban nada cerca Porque yo quería saber cómo funcionara Así que se me dio muy natural Cuando yo pensé que tenía la oportunidad de estudiar en el Instituto Politécnico Loyola No lo pensé dos veces ¿Cuándo comenzó todo esto? Eso fue en el año 2000 Cuando ya yo estaba en segundo de bachillerato Vi que era mi última oportunidad de entrar a la institución Y no perdí esa oportunidad Entré en el primer curso técnico de la carrera Que en ese tiempo era tercero de bachillerato Siempre se habla sobre ese proceso de convivencia ¿Cómo podemos definir en ese tiempo Ese proceso en que tuviste que adaptarte Fue difícil Fue fácil ¿Cómo fue? Fue un cambio completamente radical Implicaba yo dejar amigos del otro colegio donde estaba De más de 10 años Yo estaba ya desde pre-kinder Y ya estaba en segundo de bachillerato Tenía que dejar todos mis amigos Debía dejar mis hermanas que se quedaban en ese colegio Debía venir a otra institución Donde también cambiaban el horario Cambiaban las formas de las clases Incluso el entorno cambiaba Porque ahora yo estaba rodeada de hombres Y en mi colegio no estaba así Así que fue un impacto grande Pero la adaptación fue corta Porque las clases eran tan entretenidas para mí Que eso fue secundario Esos miedos que tuviste que enfrentar Cuéntanos Claro que fueron muchos miedos Porque el Instituto Politécnico Loyola Tiene muy buen estándar Y ese miedo que todo el que entra siente De si voy a lograrlo o no Estaba ahí Hay asignaturas que nos marcan la vida ¿Cuáles fueron esas favoritas para ti? Yo creo que una de las primeras fue la matemática Me di cuenta que me iba a ir bien en esa área Porque ya en el colegio anterior en que estaba Me iba bien Pero cuando llegué Y me encontré con el profesor Marino Brito Y él me alumbró con las matemáticas Me di cuenta que si entendía bien las matemáticas Todo lo demás de electrónica iba a ser muy fácil Ese acompañamiento fue vital Para que tú pudieras entrarte en el mundo de las matemáticas Así que te agradara Sí, definitivamente El profesor hizo que uno pudiera ver las matemáticas De una forma muy natural Y las matemáticas que se impartían en ese tiempo Tenían un nivel bastante significativo Estaban a nivel ya de las universidades Y aprenderla de esa manera tan natural Cuando ya yo iba a la parte de electrónica Todos los cálculos me salían de manera muy natural El maestro tiene que ver mucho Cuando el estudiante despierta algún tipo de interés Sí, definitivamente Y creo que ese talento lo tenía la mayoría de los profesores Todos los que estuvieron conmigo durante ese tiempo Estás escuchando Huellas Ya inició el proceso de admisión En el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola Gradúate de Ingeniería Eléctrica Ingeniería Agroempresarial Ingeniería Industrial Ingeniería en redes y telecomunicaciones Hay razones para pensar en nuestras ofertas académicas En Loyola trabajamos con calidad y excelencia Tienes hasta el 19 de marzo para entregar tus documentos El examen de admisión será impartido el sábado 20 de marzo Ven y estudia en el IEC Para más información Llama al 809-528-4010 ext. 3011 O escribe al correo electrónico Admisión arroba IPL punto edu punto de o Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola Formando en calidad Estás escuchando Huellas Hablemos de esas dificultades Porque a veces no todo es color de rosa Entonces hay materias que a veces nos ponen así como De cabeza hacia abajo ¿Cuáles fueron esas? Bueno mira, la que a mí no me gustaba era el dibujo Era una asignatura muy tediosa, muy manual No era algo que yo quisiera hacer durante toda mi vida Me esforzaba demasiado Recuerdo que mi mamá me compró mi silla y todos mis instrumentos Pero era complicada para mí No era algo que me gustara mucho Luego cuando pasó a ser computalizada Pues le vi un poquito más de cariño Pero esa Pasa es su trabajito De acuerdo Hay algunos maestros que siempre son recordados De una u otra manera Por la forma como Pudieron acompañarte Sin ánimo de que algunos se puedan sentir Mal o incómodo Pero sí, nos gustaría escuchar algunos de esos maestros Sé que hace un momento mencionaste al profesor Marino Brito ¿Cuáles otros maestros también te apoyaron? ¿Te incentivaron? ¿Sirvieron como soporte para que las clases sean todavía mucho más entretenidas? Todos Yo creo que eso fue una batería mágica de profesores que nosotros tuvimos en esa época No solo No de otra época Pero mi época creo que fue privilegiada Y dentro de los profesores de matemática, de física El profesor Roa de física También me enamoré de la física El profesor que nos daba clase de química También lo recuerdo muy bien Todos esos laboratorios se desarrollaron Las profesoras de sociales que daban esas clases tan interesantes Y que nosotros Uno se metía en esas clases Es decir, que todos fueron De una forma u otra nos exigían bastante Este proceso integral que hablamos del Instituto Politécnico Loyola De una manera u otra Pues impacta por la forma como combinamos las materias No es fácil a veces para un estudiante Tener que manejar muchas cosas al mismo momento ¿Cómo pudiste manejar los grupos sociales? ¿Cómo pudiste entrar? ¿Cuáles fueron aquellos que participaste? Y contarnos esa experiencia Para algunos que en estos momentos Pues conocen un poco sobre esa historia de Claudia Como yo entré en los últimos años Ya no Y son los años más fuertes de la carrera No estuve directamente involucrada En los grupos de baile Los grupos que son de clases extracurriculares Pero sí nos armamos de grupos Donde hicimos muy buena amistad Y donde nosotros estuvimos muy unidos Principalmente por el vínculo que nos unía Que era ese amor por la tecnología Así que pasábamos mucho tiempo juntos Haciendo los proyectos Pero participaste de grupos pastorales De baile folclórico Cuéntanos sobre eso No, esa parte no participé Claudia Realmente no Claudia como que no quería incursión Aunque mantenías Dabas el apoyo ¿Verdad? Sí, sí, sí Para lo que te solicitaban Sí, claro que sí Claro que sí Porque eso es algo integral del IPL Es algo integral Y también participábamos Ya yo anteriormente había participado Por ejemplo En ferias del libro En algunos concursos Y ese tipo de cosas Claro que participábamos Y dábamos el apoyo ¿Cómo hacías para dividir todos estos tiempos? Las clases terminaban casi a las 3 de la tarde Y generalmente uno tenía una que otra tarea que hacer Uno descansaba un poco Entonces los fines de semana Era donde uno como que dejaba ciertos proyectos Y durante la semana Principalmente luego de las clases Si uno podía quedarse hasta las 5 Para resolver y poder acompañar y dar apoyo Así se podíamos hacer ¿Llegó algún momento de agobio Donde te sentías que ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ese momento de agobio Que recuerdo fue ya el último año Cuando teníamos que entregar la feria técnica Porque teníamos la feria técnica Pero también teníamos que continuar con las clases Y sí hubo muchas veces que amanecimos Y muchas veces que llegábamos Prácticamente dormidos a las clases Ese fue el principal agobio Entregar ese proyecto Que uno tanto sueña Y que por tantos años Uno espera participar en esa feria ¿Recuerdas ese proyecto? Sí, claro que sí Nosotros hicimos una casa domótica Que ahora cuando yo hablo con las amigas Con que hicimos ese proyecto Nos dimos cuenta Que pasó mucho tiempo Desde que nosotros presentamos Nuestra casa inteligente Al tiempo de ahora Que tenemos Alexa Y tenemos todo esto conectado Nosotros presentamos un sistema Que era así mismo Hicimos una maqueta de una casa Tenía sensores Tenía alarma Tenía una serie de artículos Que podía facilitar Y es ahora donde podemos ver Que se ha desarrollado Y ya de eso hace varios años Estaba muy abierto al conocimiento Sí, sí Hablamos hoy de la conectividad Y fíjense como ya ustedes Comenzaban a hablar O a hacer de conectividad Teníamos una casa inteligente Con todo lo que ahora Nosotros estamos viendo Alexa Con lo que nosotros aprendimos Pudimos diseñarla Ahora que traes Las amistades Que pudiste cultivar En el Instituto Politécnico Loyola Luego de proyectos De feria técnica Entre otras actividades Cocurriculares Que se hacen acá En la institución ¿Hiciste muchos amigos acá? Sí, mira Cuando Lo bueno que tiene Loyola Es que por la estructura De hacer los proyectos Y de hacer grupos Uno se hace muy amigo Porque uno tiene Esa preocupación Y uno ve Que a uno le funciona Un proyecto No le funciona Uno se ayuda Y eso ayuda A compenetrar Y el aula Donde yo estuve Hicimos muchos amigos Y estos amigos Ahora hablaba Con uno de ellos Que está fuera del país Los más cercanos Que tenían Están por lo menos Cinco fuera En diferentes países Que también han Y eso ha sido Por esta plataforma De la institución Estás escuchando Huellas Ya inició el proceso La académica En Loyola En Loyola se trabaja Con calidad Y excelencia Tienes hasta el 19 de marzo Para entregar tus documentos El examen de admisión Será impartido El 20 de marzo Ven y estudia en el ISL Para más información Llama al 809-528-4010 Extensión 3011 Instituto Especializado De Estudios Superiores Loyola Formando en calidad Estás escuchando Huellas Cuéntanos de esas amistades Algo que pudieron hacer Que quizás no estaba En la norma ¿Verdad? Y que de buenas a primeras A veces uno como joven Hace algunas cosas Que quizás no sean tan Agradables visualmente Al maestro Pero sí que de una manera U otra Sentimos hacerla Cuéntanos sobre esto Travesuras Yo recuerdo que una vez Teníamos que hacer Un circuito Y no teníamos Donde hacerlo Y yo recuerdo Que estaba prohibido Hacerlo en los pasillos Y buscamos Unos cuantos componentes Y un ácido Y buscamos Y se derramó Todo en un área Del comedor Yo creo que todavía Anda la mancha Por ahí Cabe que yo recuerdo Nosotros nos fuimos Corriendo Y nadie supo Que nosotros hicimos Ese desorden Porque no se podía hacer Ahí Pero lo que queríamos Era poder entregar El proyecto Y se nos ocurrió Hacerlo ahí Y se manchó Todo el piso Se dañó Todo el piso ¿Y qué decían Tus amigos Luego de No Nos quedamos callados Todos Eso fue un secreto De estado Eso fue un secreto Lo estoy diciendo ahora Porque deben estar Allá las manchas En el piso Ahí Dios santo De ese desastre Claudia Y en ese sentido Hablemos un poco Sobre esas amistades Que aún conservas Luego de salir De la institución Y si en el caso Te has podido Poder chocar Con alguno de ellos En alguna institución De la que has laborado Luego de salir De la institución ¿De qué manera Mantienen ese lazo Ese contacto? Sí Sí Mantengo contacto Como les dije Algunos de ellos Están en España En Canadá Estados Unidos Latinoamérica En países de Latinoamérica Y sí He estado trabajando Con algunos de ellos En algunos lugares Y todos ellos Bueno Con los que tengo contacto Todos ellos Siguieron la línea De que estudiamos Y ha ido muy bien ¿Realmente ustedes Identificaron La vocación Y se quedaron En ella Muchos hoy día Estudian una carrera técnica Pero no continúan En el área ¿Cuál es esa recomendación Que puedes ofrecerle A esos estudiantes? La recomendación principal Es saber En qué eres bueno En qué eres bueno Y no No frustrarse Si luego de hacer Una carrera técnica Y luego pensar No me gustó Pensar que no se sabe Cuándo vas a volver A verla Porque cuando Por ejemplo Nosotros estudiamos Voy a decir Hace ya En el 2003 Uno solamente estudiaba Electrónica aislado Pero ahora un médico Trabaja con dispositivos electrónicos Y tú tienes la biomedicina Y ya Los carros vienen Con electrónica Antes estábamos Lo mecánico Y lo electrónico Ahora Se debe saber De todo Entonces No se sabe Cuándo vas a utilizar Ese conocimiento Así que Si ya lo estudiaste Y no fue lo que te gustó Tienes la oportunidad De estudiar lo que te guste Pero te aseguro Que en algún momento Vas a volver A utilizar Esos conocimientos Porque nunca están de más Cuando hablas Así Como que me Me transportas Aquel momento Y puedo entender De que hay un sentimiento Muy profundo De ti Hacia el Instituto Politécnico Loyola Claro ¿Qué significa para ti El Politécnico Loyola? Mira El estudiar En el Instituto Politécnico Loyola Fue un cambio Fue un cambio De rumbo Completamente Porque En la escuela Donde yo estaba Estaba bien Pero no me sentía retada Me sentía como Un poco aburrida No porque yo me supiera todo Sino porque sabía Que venía otra clase Después de otra clase Pero al entrar En el IPL Fue como si se abrió Una luz Y yo dije Yo puedo hacer cualquier cosa Yo puedo hacer un circuito Pero yo también puedo hacer esto También puedo escribir un libro Porque nos ponen a escribir un libro Y me di cuenta Que yo podía hacer muchas cosas Y de verdad Que me lo creí Así que cambió mucho Mi forma de pensar De cuando yo estaba En una escuela A cuando cambié A estudiar Esos tres años Excelente Y en ese sentido El aspecto Que puedes Resaltar Del Instituto Politécnico Loyola Eso es que haya marcado Tu vida Sirviéndote como Una Gran enseñanza Esa parte De darte El valor Para hacer las cosas Y empujarte Un poquito más A que tú puedes Un poquito más Porque eso es lo que Tiene la institución Que algunos colegios Llegan hasta un punto Aquí te empujan Un poquito más Y te dicen Tú puedes Un poquito más Resalta Algo más Y si te das cuenta Que realmente Tienes el talento Te vas a esforzar Un poquito Va a ser algo difícil Pero va a valer la pena Entonces Ese empujón Siempre lo he llevado Conmigo Es decir Yo puedo hacer esto Un poquito más Eso es un valor Que aprendí aquí Perfecto Hay algo que Me gustaría que Compartas con nosotros Ya ahorita Me has comentado Que Que pasó con tus amigos Que Que ha ocurrido En muchísimas etapas O en ese tiempo En ese lapso de tiempo Que duraste acá Pues nos gustaría Escuchar alguna anécdota Bien puntual De esas que yo sé Que pasan por tu cabeza Y que nosotros Podamos Deleitarnos Escuchándote Mira A mí me pasó Algo muy interesante Fue el primer día De la primera clase Que yo entré a Loyola Y ese día Me di cuenta Que mi vida Cambió Cuando yo entré Estábamos en el aula Nos estaban dando Una inducción Sobre lengua española Y estaba la profesora Goyita Álvarez Que esa fue Una también Que marcó Mi vida Bastante De una manera Muy importante Y ella nos pone A escribir los nombres Y luego recoge Las hojas Y menciona el nombre Y dice Claudia Díaz Claudia Díaz Y yo Yo soy Claudia Díaz No, aquí dice Claudia Díaz Y yo No, yo soy Claudia Díaz Yo lo escribí Mira, dice Claudia Díaz Y ella dice No, dice Claudia Díaz Y yo ¿Y por qué? Y ella me dijo Tu nombre no tiene tilde Y en ese momento Yo me di cuenta Que por muchos años Me acostumbré A escribir mi nombre mal Y ella con eso solo Yo me di cuenta Ay, wow Estoy en el IPL Aquí se van a dar cuenta De los detalles Y me van a ayudar A corregir Nunca se me olvidó eso Porque me di cuenta Que un pequeño detalle Te hace mejor Y a partir de ahí Incluso mi firma El acento Lo pongo muy pronunciado Y siempre recuerdo Que un pequeño detalle Cambia mucho Eso me marcó Ese primer día Y mirándolo Desde esa óptica ¿Qué ha significado Para ti El culminar Todo este proceso En el Instituto Politécnico Loyola? Fue Una puerta abierta Fue una puerta abierta De que No fue Cuando yo estudiaba En el IPL No fue como que Llegué a donde está El conocimiento Sino esta es la puerta Hacia donde vas Con escalón para subir Y eso Fue tanto Que me lo creí Que ya Yo no vine a la graduación Ya yo estaba En otro país Estudiando Porque yo me lo creí Yo dije Loyola Y me dijeron Que yo puedo estudiar Que yo puedo aplicar A cualquier cosa Y inmediatamente Terminaron las clases En vacaciones Comencé a aplicar A programas Y antes de la graduación Ya yo estaba En otro país Estudiando Porque Loyola Me dijo Que yo podía Y ese momento El no estar presente En un acontecimiento Tan importante Para el estudiante ¿Qué significó? Fue muy difícil Mi familia vino Pero fue aún más difícil Porque prácticamente No pude estar presente De ninguna forma Porque yo estaba En otro lugar del mundo Yo estaba en Taiwán Así que habían 12 horas de diferencia Y tampoco podía verlo No se estaba transmitiendo No teníamos la tecnología Que tenemos ahora Así que fue realmente Faltar Pero también Fue algo agridulce Porque estaba haciendo Lo que Loyola Me mandó a hacer A desarrollarme Te abriste al conocimiento Sí Excelente Sabes que es importante Para cualquier persona Que haya finalizado Un ciclo de estudio En el Instituto Politécnico Loyola Para decir Soy egresado O egresada Eso tiene un peso Para ti ¿Qué peso tiene esto? Tiene mucho Tiene mucho peso Porque de por sí Ya los que venían Detrás de mí Hicieron un tremendo trabajo Para darle esa reputación No lo hice yo Ya eso estaba Esa reputación Yo lo que vine Fue a comprobar Y creí que realmente Lo llorado valía Y así fue Al yo salir Pues entonces Yo quise seguir Con esa Esa fama Esa reputación Que tenía Loyola De que es una institución De peso Así que terminar Para mí Era una gran responsabilidad Demostrar todo el esfuerzo Que la institución pone En cada estudiante Que pasa por aquí Es una gran responsabilidad Hasta el día de hoy Después que finaliza todo Entonces es cuando se pone De manifiesto El conocimiento Todo esto Que te llevaste Cuando te fuiste a Taiwán Abrirte allá Y buscar nuevos horizontes ¿Mirabas el Politécnico Loyola En las acciones Que emprendías? Claro que sí Claro que sí Porque Lo que nos enseñan aquí Y el contenido Que yo aprendí Era un contenido mundial Cuando yo fui allá A Taiwán A trabajar Y a tomar Esos entrenamientos Yo iba fácil Y decirlo En el sentido De que yo fui a Taiwán Y que yo iba fácil Porque ya Los profesores De que me habían enseñado En ese momento Fue que yo me di cuenta El gran valor Que tenía el ITL Porque si yo estaba En otro país Que de por sí Es muy avanzado Y yo voy a seguir Mis entrenamientos En electrónica Y allá yo estoy Prácticamente al nivel De los mismos estudiantes De allá Yo estaba maravillada Y eso Eso es algo Que me ayudó A continuar Si tuvieras que hacer Un retroceso Pudieras modificar Algo en el tiempo ¿Volverías a estudiar En el Politécnico? Sí 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 Sin ninguna duda Lo volvería a hacer Fueron tres años Donde de verdad Lo disfruté A veces hay estudiantes Que no lo disfrutan mucho No le gustan Sienten mucha presión Y puedo comprenderlo Y no es para todo el mundo Sino es el área técnica Lo que te gusta Pero a los que le gustan Yo lo pasé muy bien De verdad que no tengo Ningún tipo de De trauma Ni de sin sabor Sino que lo disfruté bastante Realmente valió la pena Sí Sí Y por eso estoy aquí Ahora Hablemos un poco de Claudia Díaz Ya fuera de la institución Ahora Ahora con sueños Con deseos De superarse Con tener Nuevos horizontes Y trazar Caminos también Cuéntanos sobre esa formación Luego del Politécnico Loyola Luego del Politécnico Yo sabía que quería seguir Seguir en esa área Así que Luego del entrenamiento Que estuve Algunos meses Fuera del país Retomé Y comencé a buscar Las instituciones Donde podía continuar Hice la ingeniería En INTEC Con una beca Estuve allá Estudiando la carrera De ingeniería electrónica Y comunicaciones Al finalizar Quería seguir En esa misma área Pero ya me fui más Por el área De las telecomunicaciones Hice una maestría En España Una maestría En tecnología De la información Y he seguido Por esa misma línea Y me especialicé En el área De comunicaciones móviles Estás escuchando Huellas Ya inició El proceso De admisión En el Instituto Especializado De Estudios Superiores Loyola Para el cuatrimestre Mayo-Agosto 2021 Gradúate de Tecnólogo En electricidad Industrial Tecnólogo En mecatrónica Tecnólogo En procesamiento De alimentos Tecnólogo En redes Y seguridad Informática Tecnólogo En desarrollo De software Tecnólogo En diseño Y manufactura Hay razones Para pensar En nuestra oferta Académica En Loyola Se trabaja Con calidad Y excelencia Tienes hasta El 19 de marzo Para entregar Tus documentos El examen De admisión Será impartido El 20 de marzo Ven y estudia En el ISL Para más información Llama al 809-528-4010 Extensión 3011 Instituto Especializado De estudios Superiores Loyola Formando En calidad Estás Escuchando Huellas Te vas Regresas Y entonces Se da una Oportunidad Donde Vienes A impartir El pan De la enseñanza A quien Te formó Como técnico ¿Qué significó Para Claudia Esto? Yo siempre Yo siempre Quedé relacionada Con la institución Y siempre me ha gustado La enseñanza De hecho Luego que salí De aquí Tuve la oportunidad De con lo que Aprendí aquí Enseñar En otras instituciones Y también En otras universidades Así que cuando Escuché la noticia De que se pudo Aperturar la universidad Estuve muy feliz Vine por un tiempo A dar unas clases Por hora Pero ya luego En el 2018 Cuando vi que había Un llamado Para las coordinaciones De las ingenierías Yo dije Esta es mi oportunidad De hecho En ese tiempo Tenía la oferta De otra universidad Y aquí Para hacer Trabajos similares Y sin dudar Yo dije Yo tengo que volver A Loyola Porque Esta carrera De ingeniería Ya no la carrera De tecnólogo Necesita Apoyo Y yo quiero Ayudar en algo Así que no lo dudé Y aquí estamos Nuevamente ¿En algún momento Pasó por tu cabeza Ser docente De la institución? Sí 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 Porque yo veía Lo que hacían Los docentes De la institución Y como a mí me gustaba Dar clases Y de hecho Hice algunas formaciones Para poder hacerlo Yo Quería también Compartir Porque El ambiente Que se da Aquí en la institución Con la enseñanza técnica Y esa Esa coinonía Entre los profesores Me gustó mucho Y por eso Yo quería volver Y formar parte De alguna forma Y haciendo una comparación Del tiempo De antes Y el de ahora ¿Qué dice Claudia Díaz? Aparte de la tecnología Que definitivamente Aunque en ese tiempo Ya teníamos Muchos avances Teníamos las computadoras Estábamos bastante avanzados El internet Todo Ahora los estudiantes Tienen un acceso Bastante rápido Todos tienen Un teléfono móvil Todos tienen Un whatsapp Y Ya el conocimiento No lo tiene Solo el profesor Sino que también Hay muchos otros recursos Eso hace que la clase Se Se diversifique Se alimente más Y las clases Se enriquezcan más O sea que los recursos Tecnológicos Para dar las clases Ahora Facilitan mucho El conocimiento Y que se llegue Un poquito más lejos De lo que nosotros Podíamos llegar Y hablando de sus Recursos Tecnológicos ¿Cómo podemos ver Cómo te ha ayudado La pandemia En ese discernimiento De todo este tiempo Confinado En espacios Semipresenciales Cómo te Cómo ha recibido Claudia Díaz Todo este proceso Que desde el año 2020 Hasta la actualidad Ha sido todo Como una Montaña rusa Y como poco Visible El futuro Mira yo lo vi No fue tan impactante Para el área De nosotros De redes Y telecomunicaciones Porque ya de por sí Nosotros Conocemos Esa área A los estudiantes De redes Y telecomunicaciones Se le hizo Bastante fácil Adaptarse De hecho Nos dimos cuenta Que vamos a ser Muy imprescindibles Durante bastante tiempo Y eso es una buena motivación Para los estudiantes Porque ellos se dan cuenta Que ahora hay una gran apertura De esta carrera Y muchas oportunidades De trabajo Entonces como estamos Acostumbrados A trabajar con la tecnología A diseñar tecnología A utilizarla Y sacarle el provecho Cuando vino la pandemia Muchos estudiantes E incluso yo Yo dije Esto era lo que yo decía Que se podía hacer Con la tecnología Y ahora la estamos disfrutando Si bien es cierto Que nos hacen falta Estos encuentros personales A los estudiantes A los profesores Nos hemos dado cuenta Que la pandemia Dios tuvo misericordia Y nos la mandó En un momento En el que tenemos Tantos recursos Para salir adelante Quizás hace 20 años Esto fuera No sé Por correspondencia Quizás La clase Por radio Pero ahora tenemos Tantos recursos Que se ve disminuido El impacto Por lo menos En la parte académica Claudia Como redes Y telecomunicaciones En la institución Algunas de las cosas Que nos podemos Nosotros como Llevar de buen sabor Que has podido Tener como Como metas Como recursos Que has podido Implementar aquí Que pudieran ser Conocimientos Que hayas aprendido En otros espacios ¿Qué podemos decir? Así resumir El tiempo De Claudia Díaz Como Coordinadora De redes Y telecomunicaciones En el Instituto Especializado De Estudios Superiores Loyola La razón principal Por la que yo Quise venir A colaborar Con este proyecto De la parte superior Del IPL Era para dar A conocer La carrera Si bien es cierto El IPL Es conocido Nacional E internacionalmente Las ingenierías Eran algo nuevo Algo novedoso Que las personas Lo aceptan Porque sabe Que vienen De una institución De prestigio Pero Teníamos mucha competencia A nivel De las ingenierías Y era una carrera Emergente Entonces Una de las principales Metas Por la cual Quise venir Era para dar A conocer Para tocar puertas En las instituciones En las empresas Y decir Mira aquí hay Egresados De ingeniería De nuestra institución Ya no son tecnólogos Ya no son técnicos Son ingenieros Y ese trabajo Es el que venimos Realizando También Darle más visibilidad A los estudiantes En cuanto a las competencias Que pueden participar Hemos tenido estudiantes Ya que han ido De intercambio A China De nuestra institución Que han participado En concursos nacionales De redes Y telecomunicaciones Y han ganado También en los primeros lugares Es decir Que poco a poco Ya el país Se está dando cuenta Que Loyola Es algo más Como siempre Alguito más Ahora somos Ingeniería Un mensaje Para aquellas personas Que entienden Que la educación No es la vía Para superarse Pudiera ser Que muchas personas Les vaya bien Sin hacer una carrera formal Pero van a necesitar Educarse Una cosa es Tú tener una carrera formal Y una cosa es Tú no tener Ningún tipo de educación Si quieres vivir De un negocio Sin una carrera formal Te puede ir bien Pero en algún momento Vas a tener que educarte Vas a tener que venir Al MIPIMES A tomar Cursos de entrenamiento Que Loyola También te lo va a ofrecer Loyola Tiene la oportunidad De ofrecer Ese abanico Del que quiere La educación formal A nivel de ingeniería A los que tienen Un negocio Pero no quieren ser Ingenieros Pero quieren avanzar Pues te dan Entrenamiento A nivel de MIPIMES Para los que solo quieren La educación técnica Tiene Infotep Y cursos de educación Continuada Es decir Que la educación Se va a necesitar No importa Lo que vaya a hacer En tu vida Vas a necesitar Que alguien Te acompañe Con el conocimiento Para que tú puedas Maximizar los recursos Y los valores Y los talentos Que tienen Es imposible Hacerlo solo Y sin alguien Que te dé esa mentoría Y Loyola Gracias a Dios Tiene para nuestra Comunidad Y los alrededores De San Cristóbal Todo lo que Nosotros necesitamos Para recibir Esa educación Si pudiera Continuar Esta entrevista Con gusto El tiempo dice Que ya tenemos Que terminar De verdad Que ha sido Unos minutos Bien aprovechados Sobre todo Muy edificativos Gracias Gracias Claudia Por compartir Tu experiencia Como Egresada Del área De electrónica digital Y ahora Como docente Tus aportes Pues ya Los has dicho Y de verdad Que me siento Súper contento De que hoy Hayas podido Compartir tu historia Con nosotros De seguro De seguro Que vamos a ver Por muchísimo tiempo A Claudia Díaz Logrando Sus metas De verdad Que gracias Por compartir Con nosotros Un mensaje final Y luego Y luego entonces Vamos a terminar Este programa Que de verdad Ha sido muy interesante No solamente Para mí Sino para todos Aquellos que nos Están escuchando A esta hora De la tarde Bueno tal como dice El programa Es huellas Todos tenemos Una huella Grande o pequeña Pero todos Caminamos Y dejamos algo Así que yo motivo A todos los jóvenes Que piensen Que huella Va a querer dejar Porque cada uno Tiene un talento Y si requiere Ese talento Desarrollarlo Y está en el área Técnica En el área De ingeniería Pueden venir Al Instituto Politécnico Loyola En cualquiera De sus niveles En el ISL A nivel De bachillerato técnico Ahora con el tecnólogo Aprovechen Y sueñen Sueñen en grande Excelente Señores Si Dios lo permite Nos reencontramos En la próxima semana Con otro programa De Huellas Gracias a todos ustedes Por su fiel sintonía Si Dios lo permite Nos reencontramos pronto Pásenla bien Hemos presentado Huellas Un programa dedicado A nuestros antiguos alumnos